Contra dificultades que muchos creyeron insalvables, gradualmente ella fue ganándose la confianza de los chimpancés. La imagen que se ha creado es la de un terrible cuadro de semejanza al hombre. Las similitudes con los humanos son sorprendentes. El obvio parecido físico. El descubrimiento de que cazan y comen carne. La revelación aún más profunda de que son suficientemente inteligentes para crear y usar herramientas. Y en su comunicación no verbal, quizás la más enigmática semejanza de todas. Meticulosamente documentado en película de cine, el clásico estudio de Jane Woodall abarca desde 1960 hasta nuestros días. Una irresistible crónica que comprende tres generaciones de chimpancés. Es el estudio más largo hecho a un grupo de animales silvestres en el mundo. Inesperadamente, uno de sus recientes capítulos tomó un giro lúgubre. Los generalmente cordiales y amables chimpancés revelaron una oscura y siniestra faceta, un comportamiento salvaje todavía inexplicado. Y así, la leyenda continúa. La extraordinaria aventura de los chimpancés silvestres y la consagrada mujer que todavía trabaja entre ellos. El reconocido antropólogo Luis Leake estaba buscando a alguien que estudiara los chimpancés silvestres en búsqueda de claves de comportamiento del hombre primitivo. Quiero a alguien no afectado por la enseñanza académica, dijo. Alguien con singular paciencia y consagración. Su fe en Jane Woodall conduciría a uno de los estudios científicos más importantes de nuestro tiempo. El camino conduciría a Woodall al oriental país africano de Tanzania, conocido entonces como Tanganyika. La distante reserva de Casa Gombe abarca unos 16 kilómetros de un rocoso y accidentado territorio a orillas del lago Tanganyika. Y así, el 14 de julio de 1960, Jane Woodall estaba a 6.400 kilómetros de casa, sobre un bote liviano, su único contacto con el mundo civilizado. Día tras día, vivir en esta remota selva sería más difícil. Las autoridades locales, horrorizadas con la incertidumbre de una joven blanca solitaria en la selva, al comienzo le negaron el previso. Solo lo obtuvo cuando dijo que llevaría compañía. Acompañada por su madre, Van Woodall, y un cocinero africano, Jane pasaría los meses siguientes virtualmente sola. Estaba atardeciendo cuando se armaron las carpas y se almacenaron las provisiones. Después de 20 años de estar soñando con ese día, Jane estaba impaciente por comenzar. Desarmada y sin entrenamiento, se aventuró en un extraño nuevo mundo. Para muchos, este podría ser un solitario y peligroso campo, pero para Jane Woodall es donde ella más quería estar. ¡Gracias! ¡Gracias!